Ya sabíamos que esto no iba a ser fácil, pero lo que sientes ahora pasará, con el tiempo. Lo sé, eso es lo que me da miedo. ¿Cómo olvidas a una hermana después de todo por lo que hemos pasado? ¿Cómo olvidas a una hermana después de todo por lo que hemos pasado? Es la persona más fuerte que haya conocido. Hemos pasado la vida intentando ser perfectas. Las perfectas hijas, las perfectas estudiantes, las perfectas soldados. Cuando nuestro padre murió, le lloramos. Pero aquel día murió también una parte de Sofía La parte que la convertía en mi hermana Durante años intenté acercarme a ella Pero al final no quedaba nada que decir ¡Ela! Papá se avergonzaría de ti Papá murió, Sofía Pero tú me abandonaste Deja que esos críos jueguen a sus cosas Esta es la mesa de los adultos, cielo Siempre he sido leal a ellos A ella Sí Pero lo que tienes que preguntarte es ¿Quién te ha sido leal a tú? Hiciste lo que te dictaba el corazón, Nela Y para eso hay que tener agallas Bienvenida a la familia, Nena El futuro es ahora Y nos hemos preparado para recibirlo Nuestra simulación ha generado los líderes y equipos Que llevarán a Rainbow a luchar otra vez Serán el martillo, el escalpelo Y mucho más La situación de Nighthaven no era del todo inesperada A veces buscar la iluminación Exige que te desprendas de parte de ti El sendero deben recorrerlo Quienes sean leales a la unidad Y a nuestro mandato inicial Solo espero que el camino que han tomado Nuestros antiguos compañeros sea el correcto Por su bien Pues bueno chicos Muy buenas, bienvenidas a Mr. Space Y bienvenidos a todos los de Twitch Y a los de Youtube también Que veréis luego el vídeo Esta ha sido Después de esta fantástica cinemática De Ela y Sofía Vamos a comenzar Y volvemos con la noche de Rainbow Six He estado un poquito liado Pero ya estoy de vuelta Ok Galeria de tiro Te permite ponerte a prueba De puta madre Eso me hacía falta Guía de agentes Una nueva guía de agentes Guapísimo Muy bien Vale Nuevo Battle Pass Vector Blair Vector Blair Sí, voy a saltar la cinemática Vale chicos Es Sengs Ok Dice Militar estrategia analística Para jugar al mejor estar Vía Premium Blablabla Que es el nuevo Vector Blair Lo sabéis todos ¿No? Que básicamente Tiene la cortina de humo Y demás Es un Digamos como la Viper En ese aspecto De la cortina verde ¿No? Que despliega para cubrir A los compañeros y demás No sé si daña al enemigo Pero bueno No me he empapado mucho Quería verlo aquí con vosotros ¿Qué dice? Exacto Buenas, bienvenido Doblex Nada Estamos viendo aquí La cinemática y demás Que me ha dicho mal Que la pusiera Antes de nada Y nada Después de la La magnífica Después del magnífico Parón de 2-3 días De Rainbow Six Y de la magnífica cinemática Pues aquí estamos de vuelta Pues bueno No sé si Mark está por aquí Igualmente Si me ha enviado notificación Ya de No, no me la ha enviado Pero ahora le pego un toque Ahora le pego un toque Para que echemos una partida igualada Y bueno Mark decía Que tenía un nuevo agente preferido Creo que era Sengs ¿Vale? Creo que se refería a Sengs Pero no lo sé Ahora ya le preguntamos A ver que nos dé su opinión Vale Dice Mark Que entra ya mismo ¿Vale? Mark ya ha probado Los agentes A ver ¿Viste algo del vigor? El juego que te dije Tipo Tarkov Pero menos hardcore ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto Estuve viendo el trailer y demás Me gustó muchísimo Todo el tema del gameplay Porque se hace Como en montaña Como en bosque y demás Y es bastante chulo Llevo dos días Sin Sin pisar mucho mi casa ¿Vale? Y no me he dado tiempo A hacer prácticamente nada De hecho esta tarde He intentado hacer Un directo de Silent Hill Y no sé Como es tan antiguo y tal Ha funcionado súper mal O sea que Yo creo que hasta Hasta puedo dejar la saga de Silent Hill Por lo menos la saga no O sea el juego por lo menos ese Hasta que vea Como lo puedo hacer más compatible Pero como te digo Sí, sí he visto He visto vigor Me gusta Que lo comenté con Mark Y le dije ya que Que lo apuntamos como juego A probar Vale Vamos a ver el tema de los agentes ¿Vale? Vale Por lo que veo Sense Es atacante Vamos a echarle un ojo Sistema rojadizo Voladizo El sistema de iluminación Proyecta una pantalla Para dificultar la visibilidad ¿Ok? Vale Tenemos Un par Un fusil de asalto Y un rifle de precisión Vale Vale Este Vale Detona Impacto Vale Dispositivos blindados Etcétera SDP 9mm Arma de cinto Perfecto Y tenemos También una carga demoledora Y el Claymour Ah pues tiene buena pinta Oye Bastante completito Guía de agente Mira Estas guías son nuevas ¿Vale? Y te informan sobre la utilización De Está muy bien ¿Vale? Está bastante bien Parece un poco Cada vez se parece un poquito más A A Valorant ¿Vale? Todo el asunto Vale Dispositivo En línea Tatatatata Vale Ok Está bien Pantalla de protección Dispositivo Bloquea la visión Pero puede ser atravesada Vale Que los disparos atravesen Evidentemente Chocan Tragaje Derrota Vale Esta hace hasta ángulos Y todo Que pasada Tío Dice La carga tal Bueno La carga es sencilla Bueno El Claymour también es obvio Las cámaras Obviamente Rappel Bueno Todo esto ya lo conocemos Toma de aspectos Pues bueno En general Buenas Santi ¿Qué tal? Grande señor espeso Prendiendo directo Justo cuando salgo del hospital Buah Santi Tío ¿Qué te ha pasado? Espero que no se agrave Ahora nos cuentas Tranquilamente A ver ¿Qué te pasa? Vale Esta simplemente Es un ¿Qué diferencia? De la cabeza ¿No? Saints No era Creo que era transexual Si no me equivoco No sé si era el tema ese de polémica O no Pero vamos A mí me da igual De momento no creo que lo pruebe Porque me he quedado por mejorar muchos otros Pero bueno Tampoco me parece relevante ¿Y qué tal? ¿Qué tal Santi tío? ¿Qué tal por allá en Colombia? Pondo de tarjeta Bueno esto es lo típico Y retrato de la gente Lo mismo En el COVID mijo Como yo tengo una infección respiratoria Se me complica Pero ya estamos recuperándonos Joder tío Qué mal tío Pues espero que te recuperes De verdad de corazón tío Espero que te recuperes Y te pongas bien Yo también soy asmático y eso Y es una puta mierda tío Yo por suerte va a ser COVID Y no me enteré Vale di positivo Pero realmente no sufrí ninguna consecuencia Vamos a ver Mark que está por aquí O Vamos a enviarle un WhatsApp De que estamos en directo A ver qué nos dice Invita Cuando Estés Vale Vamos a hacer una cosa Como no lo puedo probar Porque evidentemente no tengo dinero Porque soy un Un gastador Compulsivo Vale Fijaros Tenemos una zona de aprendizaje Vamos a probarla Vale Entiramientos Tutoriales Galería de tiro Galería de tiro claramente Mira dice Mark Voy y coloco las cosas Ok Vamos a probar el campo de tiro Chicos Vamos a probar el campito de tiro Han cambiado un pelín la estética Me da miedo Ah puedo probar ascens también Vamos a probarlo entonces No le he modificado ningún arma Mostrarlas el pase de batalla Cuando puedas Porfis No tengo play conectada Y aparte no tengo plus Pues sabes lo que te digo Que si que si Sin problema ninguno Tío De hecho mira Me viene bien que me propongas eso Porque así lo Vamos yo me voy al menú Vamos me da igual O sea vamos a ver Vamos a ver que tenemos Vale Lo voy a pasar despacito Para que te dé tiempo a A echarle un ojo Porque en el campo de tiro Realmente Solamente va a calentar un poco Pero Tampoco pasa nada Lo vemos A ver que han sacado de nuevo Vale Battle Pass Vector Glare 81 días 15 horas 9 minutos Desbloquea ascens Vale Comentamos así por encima Vale Aquí por lo que veo Dice el bundle De plena luz Del día de ascens Vale Básicamente Pues simplemente dice Cambia la indumentaria De luz del día Ta 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 Vale Un uniforme Complemento y tal Y bueno Toda la vaina Vale Vamos a ver los detalles Vale Te dan simplemente Un accesorio de cabeza Y un Vale Te dan Wolf Wars Personal Accesorio de cabeza Para Doc Vale Que es eso de Wolf Wars Es como guarda de Guarda de De lobo ¿No? Luego te dan unos créditos Aquí arriba veo que pone Otorongo Uniforme épico de Amaru Vale Está bastante bien Está bastante completito Bastante chulo la verdad Luego te dan 120 créditos de Rainbow Six Con el pase Tienes un paquete Bravo Tienes una chapita Para el Doc Vale Tenemos una P90 De aspecto Legendario Bastante chula Con unos colores Azules Este es el fondo blanco Y algún toquecito Naranja Wolf Wars Salvavidas Vale Esto es un fondo De tarjeta De Wolf Wars No sé lo que es Wolf Wars Pero tiene pinta Como de una organización O una marca Dentro del juego De Rainbow Six Vale Vale Esto es Es Un amuleto Raro Garra de Jaguar Es universal Pero parece De Amaru No sé por qué Vale Unidad Experimental Aparencia épica De arma Una P90 Negra Completamente Con accesorio En color azul Está bien Tampoco me parece Wolf Wars Es el nombre De esta temporada Ah Vale Tío Gracias por la info Yo soy un completo Ignorante Vale Multiplicador De reconocimiento De un día Vale Retrato De agente De Amaru Multiplicador De batalla Por tres días Wolf Wars Tecnología Vale Unas copetillas No me parece muy impresionante La verdad En general Yo el pase Por estas cosas Visualmente A mí no me atraen mucho Vale A mí personalmente Cada uno es libre de Vale Esto es Wolf Wars Personal Accesorio de cabeza Para Sengs Mira Este No me desagrada Vale Es como un pasamontañas Así como de telilla Suavecito Y tal ¿No? Qué guapo Tío Tiene buena pinta Tiene buena pinta Vale Apoyo lupino Lupino Si no sabéis Bueno Seguramente lo sabéis Es de lobo ¿No? Por eso tiene forma de lobo Aunque parece un zorro También Vale Asesorio de cabeza De Amaru Que simplemente Puede ser una cinta Y tal Vale Más multiplicador Más créditos Wolf Wars Personal Retrato De agente De DOC Paquete de Bravo Wolf Wars Tecnología Pero en un rifle Creo que es Calma No sé exactamente Si era una Bueno No lo voy a decir Nombres Porque seguro que me equivoqué Ahora mismo Luego tenemos Trozos De De Ligia Que no sé lo que es Es otra apariencia Para Por lo que veo Maru y Bleach Quizá Vale Bastante guay Parece muy Unos diseños Muy como De tribales Es de la finca Puede ser Yo como te digo Soy un completo Ignorante Yo te lo digo siempre Paquete Bravo Pero yo lo admito Wolf Wars Personal Asesorio de cabeza Vale También Para Thunderbird Tener Otra equipación La verdad es que Lo siento Pero Al que le guste Wolf Wars La equipación Me parece Una equipación Como de colores Así muy vistosos Como de superhéroes De buen rollo Y tal De gente como Muy buenista Y tal Y no me gusta A mi me gustan Las skins más duras La verdad A nivel personal Estético Vale Luego ya que sea más útil O menos Ni idea Pantera Honka Para Maru Tarjeta de fondo Tiene un multiplicador De puntos Para ser batalla Tres días Más paquetes Bueno Realmente tampoco Tiene nada muy especial Vale Yo como digo El camuflaje este De Wolf War No está mal Bonito Los colores son bonitos Y tal Pero tampoco Es que me atraiga Ahí Una gorrita para Clash Para que no le dé el sol Hace sobrecabeza Es que Lo siento Pero es que los colores Son muy feos Es que los colores Son muy feos Lo siento mucho O sea En general A mi no me mola Personalmente no me mola Yo que se Mira Dice Tras de premium Y desbloquear Seis De batalla Blablabla Vale Más colores azules Y blancos Y tal Es que Demon Vale No me agradaba mucho Pero es que Este Es que este No sé si ha empeorado No sé Opinión personal Yo creo que ha empeorado Yo creo que ha empeorado Mira Los amuletos Es lo único que se salva En mi opinión Los amuletos Están bastante guay La verdad Son bastante chulos No voy a mentir Mira Sin embargo Las armas de Amaru Tienen un pase Están bien Vale Están Están curiosos Vamos a ver si Márnos invitado Por casualidad No Todavía no Pues eso El pase de batalla Realmente no me agrada mucho Mira Vamos a echarle un ojo A los desafíos A ver La intro Ya la tenemos hecha La tenemos vista Kessens Y tal De salud Tiene mucha De velocidad poca Y de dificultad media Ah Está normal Nava extravagante Exacto Pero tampoco me parece Demasiado bueno La verdad No me parece Demasiado visualmente Yo creo que no No se ha exprimido Mucho el cerebro Vale Vale Os comentamos Un poquito Los desafíos Este es global Este es para Creo que este es global Este es para la comunidad Pone destrucción De dispositivos enemigos No contribuido aún Vale Hay que destruir cámaras Y cosas así Del enemigo Fácil Control de plagas Destruir 10 drones Atacantes Jugando Como agente De defensa Obvio Ah bueno no No es tan obvio Porque también Tienen drones Los 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 atacantes Los defensores Perdón Eliminación Con arma de cinto Elimino 8 oponentes Con arma de cinto Fácil Destruye 4 refuerzos De carga Demoladora Pesada Con habilidades Divana Termite O Ace Esa va a ser más complicada Porque yo no juego Muchos esos jugadores Pero se puede intentar Historial Para servir Nunca me he dado cuenta Pero lo que me mueve Es ayudar a la gente Entrenar Realizar ajustes de equipo Idear estrategias Bueno No sé Me parece muy Muy coñazo La temporada La anterior era Apareció hasta la puta Yakuza Tío Hasta la skin de Yakuza No sé No es comparable En mi opinión ¿Vale? No me rechino Que la anterior temporada Sea muy Sea muy buena Pero no sé Vale Juego en equipo Completa las partidas No ganarás ninguno Por abandonar Ser expulsado Estar sin hacer nada O rendirte Los puntos Bla 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 Bueno Todo eso es clásico ¿Vale? Pero en general No está mal No está mal A ver el pase No está un poco horrible Estás invitado Guacho De puta madre Hoy Voy para allá Voy para allá Ahora nos comentas Que te parece La nueva temporada Unirse Hombre, hombre Bienvenido Al super stream Como dice el Soka ¿Qué tal? ¿Cómo andas? A ver Que no sé Si está hablando ¿Me escucha? ¿Está un poco bizco O está ciego? No Que yo estaba Que él estaba silenciado Ah, estaba silenciado Sí ¿Cómo que guacho Ojo de mierda? Ojo de mierda Ya ha empezado Ya está el Santi Ya está el Santi ¿Qué te quiere que te diga? Santi, caral No, fótase ¿O qué? ¿Qué quiere que te diga eso? Yo soy Multi Y tú más ¿Ok? No, lo que pasa es que Hombre, por ejemplo Yo cuando escucho a alguien A ver por la calle Referirse a alguien latinoamericano O sudamericano O sea Más de latinoamericano Significa de Del centro de América ¿No? A ver Que soy un puto ignorante Pero bueno Sudamérica Cuando se refieren A una persona sudamericana Como guachillo por ahí Y lo dicen en plan En serio y tal De mala host Y hostia tío Pero yo sé que la gente De gente le dice Guacho Tú le estás diciendo De saludar ¿No? Saludando directamente Exacto Guacho en argentino Es como Ey, ¿qué pasa tío? No, guacho ¿Vas aquí guacho? Claro, claro, claro Es como ello Y cosas así Claro Pero bueno Las cosas dichas Con buena intención Y habiendo confianza Y tal Es como la gente Que dice La gente que se pone a decir Caral O sopa de macaco Sopa de macaco Por lo mismo Chupo en el huevo Sí, pero Pero la sopa de macaco Ya puede ser Por Hasta por Los chinos Sí Porque ahora mismo Literalmente Bueno, ¿me has invitado A partida ya? Sí Va, va, va Voy Macaco Macaquín No, pero a ver Tiene que haber buen rollo A ver Cualquier cosa Que se diga Si se dice Mala hostia Cualquier cosa Hasta a lo mejor Te puedes sentar Como una puta mierda Yo solo digo una cosa Siendo Latinoamericano Gente que se nota un bien Siendo latinoamericano O español O medio O medio Lo respondo en cualquier idioma El multi Idioma Aquí Aquí en Colombia Están Los que se creen Puertorriqueños Los que dicen Mera cabrón Corre Corre para el caserío Chamaquito Santi Tú siendo de Colombia Dame tu opinión Sobre el reggaetón Yo no puedo decir Nada de momento Dame tu opinión Sobre el reggaetón El moderno Del antiguo No estoy hablando No estoy hablando Del antiguo Estoy hablando Del reggaetón moderno Moderno me refiero De aquí a los últimos Dos años ¿Vale? Me gustaría saber Tu opinión Como Como colombiano Tío Dale Dale si quieres A la partida Mientras que Eso Estaba viendo El pastor No pues Dale a buscar Y ahora ya Es que Me da curiosidad A ver que piensa Una persona Que es de latinoamerica Del reggaetón Yo por ejemplo Tengo un amigo Latinoamericano Colombia De Colombia No hablo Repito No hablo Del reggaetón Antiguo De hace 10 años Para atrás O 5 años Para atrás Hablo del moderno Del moderno Pues que te puedo decir No claro Que si te gusta Si no te gusta Que sensación Hay en tu entorno Porque Y yo ahora Doy mi opinión Sobre el tema Que puede ser Buena para alguien O mala para alguien Da igual Cada persona Tiene gustos Y tal Pero Pero tengo curiosidad La canción De reggaetón Tiene lo suyo Exacto Exacto Es un poco difícil Porque a mi por ejemplo El reggaetón no me gusta No soy Escucho de todo Vale Yo estoy Escucho de todo Claro No entiendo nada Pero yo por ejemplo En mis canciones No entra el reggaetón No entra por ejemplo Música de los 80 90 Bandas antiguas Y eso No entra por ejemplo Nicky Jam O Landy Jack O eso Es que A ver La movida del reggaetón Yo tengo una opinión Bastante clara Opino que hay artistas Que se lo trabajan Un montón Para crear un sonido Único Para hacer algo Que suene bien Y siguiendo las normas Del reggaetón Porque evidentemente El reggaetón Tiene unas Tiene unas pautas Y unas reglas Que le hacen funcionar Y ser comercial Y venderse fácil Vale Por ejemplo Si no lo sabíais Creo haber leído por ahí Que la base del reggaetón El típico Tum 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 Pues justamente ahí Coincide con un cierto Número de pulsaciones Del cuerpo Y el Digamos que el corazón Imita Ese bombeo Cuando por ejemplo Tienen unos baffles Muy grandes O tienen unos altavoz Muy grandes Y vibra el suelo O las ondas Del corazón Sigue el ritmo Por eso la gente Dice que se enamora Que lo siente Que no sé qué No realmente Están jugando Están jugando con tu Con tu física del cuerpo Están jugando con tu corazón Están jugando con tu corazón Literalmente O sea Cuando eres pequeño Vosotros no sabéis Que hay muñecos Con latidos de corazón Artificiales Para los niños Para imitar El bombeo Y que los niños No se den cuenta Que hay alguien cerca Mira Mira como una parrasada Nos pone aquí Vamos a leerla tranquilamente A mi la verdad El reggaeton Me gusta No puede faltar Digamos que todos los días Escucho música Eso está muy bien Pongo el estéreo A sonar Y pongo mi cel Y que suene A todo taco Muy bien El reggaeton de ahora Pues hay canciones Buenas artistas Y con talento Pero obvio No se comparan Los de antes Vale Entonces estamos de acuerdo O sea Yo no soy un apasionado Del reggaeton Pero si tengo que elegir Estilos artísticos Hay cinco por delante Obviamente Yo quiero la con Vamos a ver Es que por ejemplo A mi lo que me jode Un poco Es que antes Vamos me jode un poco Realmente me da la sura Completamente Pero bueno Me parece absurdo Es que van de humildes Luego van Los mismos van de mafiosos Luego los mismos van de ricos Luego van de pobres Y de humildes Y a mi eso Me da un poco Porque es que en plan O sea Que estas haciendo Canciones así comerciales Como que Vamos a ver Que no se Llega a un acto cargo Si 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 No toda la gente no Toda la gente no Mira ahí tengo que discrepar No toda la gente No toda la gente No toda la gente No toda la gente Pero la mayoría Y te cae un punto Que tienes que hacer Canciones comerciales Porque es lo que vende ¿Sabes? Vamos a ver Tienes razón En que si te quieren meter En la industria del arte Tienes que chupar pollas O culo Y tienes que adaptarte Al puto estilo de la gente Pero si realmente Tienes tu estilo Y tal y eres bueno Y tal que son pocos Lo vas a conseguir Sin eso Yo creo que lo puedes conseguir Por ejemplo Bueno empezamos la partida Los rainbow Por ejemplo El reggaeton Yo que se Yo recuerdo A mi la que me queda ahí Yo que se Por ejemplo Por poner el ejemplo Que a mi me gusta No significa que le gusta A todo el mundo Pero bueno La de bandolero Es una pasada La canción de reggaeton De bandolero Es una puta pasada Es una pasada Y me parece muy original Me parece que hicieron Una base muy buena ¿No? Y claro Y tu dices Claro Pero es que no suena Como otras 50 canciones De reggaeton Suena como Como la que suena Y luego aparte Me parece que bueno Que se pasan un poco De madre ¿No? Diciendo algunas Y luego me parece que Es un poco O sea Puedes entender Que se hable Con ciertas expresiones Pero es que parece un poco De De analfabeto Tío O sea Porque realmente No saben hablar O sea Realmente crean Una serie de canciones Y es muy triste Eso como se refleja Luego la cultura De la gente Y tal O sea Que tu no triunfas Por haber ganado O haber Comprado Un Lamborghini Tío O sea De hecho Un Lamborghini Es una puta mierda Te vas a gastar Más en mantenimiento Que en el coche Pero bueno Aparte es absurdo A no ser que lo utilices En pista Vas haciendo el ridículo Por todos lados Es mi opinión Pero bueno Quitando eso Yo opino que Que está muy comercializado Y ese es el problema Que podrían hacer Mejor música La verdad Me van a hacer Me van a decir Que soy hacker Pero realmente Hay que escuchar música Es muy importante Además que subo mucho El estado de ánimo Mucho Uff Uff Que buena es esa Voy a subir el volumen De la partida Y te voy a dejar Un poco el volumen Vale va Un pelín solamente Sí ¿De qué te sirve Vestir Gucci Si vives en una casa Con techo de lámina? Exacto Exacto tío Mira Santi Yo Claro Eso es aparentar Eso es darle expectativas A la gente De una vida Que a lo mejor No puede tener O tal Pero Que el problema No es ese Cada uno que haga Con el dinero Que le dé la gana Muy buena partida Muy buena partida Y es que me parece Absurdo Mira os voy a contar Una anécdota Mira aquí Porque me suda la polla Bueno si le sienta mal Que le siente mal Pero bueno esto es anécdota Por un conocido familiar directo Omar Montes No sé si era el que tenía Un Ferrari o no Que es un cantante De aquí de España Yo no lo conozco No conozco su trayectoria No lo conozco personalmente Y no puedo hablar mierda De él De ese tipo Lo que si te puedo decir Es que le fueron a llamar A la habitación De aquí de Cáceres Por la mañana Vale Porque Claro Podía haber dicho Oye te pago 30 o 40 euros Y me quedo una noche más O te pago un día más Y me quedo durmiendo hasta tarde Pues le tuvieron que llamar Para que saliera de la habitación Y tal Y luego vas aparentando Tío ¿Me entiendes? ¿De qué te vale tener Un puto Ferrari Si no tienes para pagarte Una puta noche de hotel De un hotel mediano O sea que no es Ni de 5 estrellas A ver Te digo una cosa Me parece absurdo Si más tiene Si Ya 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 Pero coño Coño Vas vacilando de que Eso si Vas vacilando mucho De que son humildes De que quieren dar trabajo Y tal Coño pues los camareros Y los hoteleros y tal Están solamente para servir Y se matan ahora Igual que los camareros Y yo lo respeto mucho A toda la gente de hostelería Págale 40 pavos O 30 pavos Tío O paga medio día O lo que sea Si realmente te molesta Que te despierten Me parecía que se lo tomó a mal Y esperaron hasta las 12 Para llamarle Porque era él encima Que a mí me la Escucha Que a mí me la suda a Marmontes Que me sude la pos De que te sirve tener una Play 4 Si no tienes el plus Claro Mira yo A ver Yo no soy pobre Ni mucho menos Yo soy clase media Sin trabajo y tal Yo soy parado Pero bueno Pero os digo una cosa Yo ahora mismo estoy con la Play de mi hermano Que me la ha prestado Ya está Sabes lo que te digo Y el plus es de mi hermano también Es lo que hay Y yo no tengo Yo ahora no tengo para comprarme una Play Pero bueno Aún así aunque tuviera Posiblemente no la compraría Guardaré el dinero Guardaré el dinero por si hay que comprar una de reserva O si me urge mucho Porque mi hermano Tiene que jugar todos los días Para algo o lo que sea Pero yo lo que te digo Yo lo tengo muy claro Yo si no tengo la necesidad Y lo hay en casa Se comparte y ya está ¿Me entiendes? Porque lo otro es gastar por gastar O sea Pero aunque tuviera yo Imaginaros que me toco un millón de euros Yo lo he hecho un montón de veces Yo repartiría un poco Entre la gente que me cae bien y tal Y ya luego ya Empezaría a administrarlo todo Para vivir a gusto El resto No se mire a la puta pinza O sea tendría algún exceso Pero no se mire a la pinza Pero es que la gente ve dinero Y es que falta mucha En mi opinión Y no soy experto Vuelvo a decir Es solamente mi opinión A la gente le falta educación financiera Muchísima Porque vengo un poco de dinero Y se piensa que va a entrar todos los meses Y la media española lo que hace es Gastar y gastar y gastar Hasta que ve la cuenta cero De ese mes Y es así de triste tío Se dice Ah queda dinero Queda dinero Queda dinero tal Y parece que su cometido Es como gastarlo todo tío Van a entrar por aquí eh No jodas chaval El back me ha metido los pelos por el culo tío Que salte tío Pero ya te Una pregunta ¿Te han dado ya la alta del hospital O qué tío? A la derecha más Dale otra, dale otra Ahí te he ido Qué buena esa tío Qué buena esa tío Lo que dice Porque él tiene problemas respiratorios y tal Y lo que le está diciendo Que se recupere pronto y tal Hay un nuevo pico de COVID Aquí en mi ciudad No, no, aquí también Aquí también hay picos de COVID Aquí en España En Extremadura Concretamente Ha habido un par de bodas ahora Hace poco Y ha habido bastantes contagios La verdad Hay que tener cuidado Santi, que es por nada Pero te ha pillado porque no fuimos marihuana Te ha pillado porque no fuimos marihuana Pero ni modo Lo hacen ver como si fuera una gripe común Sí, sí, Santi Yo te entiendo Yo he tenido suerte de que a mí no me ha afectado nada Yo he dado positivo Y yo me tiro siete días en cuarentena Pero yo he estado perfectamente Que dice, dice Mar Que es porque no fuimos marihuana Por lo que te la has cogido Ahora me dice Si fuimos No fuimos de la buena No fuimos de la buena Qué cabrón Yo cuando me cogí COVID Que fue ya después de los dos años Del año de confinamiento Fue el año pasado O miento Así este año incluso Así este año Así este año Fijaros Y lo que pasó fue Que yo me tiré tres días en casa Y digo, tío Sin síntomas y sin nada Porque yo me hice una prueba Una prueba antes de ir a Cáceres Y había dado negativo Y me tiré tres días, cuatro Metido en casa, tío Sin hacer nada En todos los sitios donde estuve Nadie dio positivo, tío Nadie A ver Igual que Álvar, ¿no? Álvar te dormía conmigo Claro, claro, claro Y... Y nada de nada, tío Y de golpe llego Me hago una prueba Positivo, positivo, positivo Cero síntomas Yo me encierro Cero síntomas Cero síntomas Cero síntomas Pasa los siete días Doy negativo Y me empiezo a encontrar un poco flojo Pero ya está Y eso con... Con las dos vacunas puestas Que las vacunas... La siguiente vacuna se la va a poner Su puta madre Yo no me vacuno más Porque con la vacuna... Yo creo que con la vacuna Me han entrado más enfermedades que... Exacto Me han entrado más problemas que... Que defensas No puedo fumar mucho Pero estoy en temporada de universidad Y no sé qué carajos Piden un anti-doping Hostia, tío Mucho ánimo con la uni, tío Dale caña Dale caña a la uni, tío Yo... Yo, Santi... Estoy por empezar a estudiar Pero... Volver a estudiar Pero ya veremos Ya os contaré Porque tiene que ver mucho con el canal Tiene que ver mucho con el canal Los estudios Te tumbé Hijo de tu madre Eso es para que te vuelvas a comprar la skin nueva Perra Cúrame, Mar, por favor Si llego a por ti Pero no creo que llegue Te han matado, tío ¿Está en la escalera o dónde está? Está abajo del toque, tío Abajo del toque, abajo, abajo Vale Hostia Ha sido suerte, eh La tercera vacuna enferma Mira, la tercera no La primera, la segunda y la tercera Todas, todas Santi, mira Santi, mi pareja Ha estado completamente aislada Porque es de riesgo también Tiene problemas de varios tipos Y te puedo decir Que cada vez que nos hemos vacunado Hemos cogido una puta fiebre, tío La primera, bueno La primera fue de coña Estuvimos ahí tranquilamente Viendo una serie Descansando el primer día Y ya está Pero la segunda Yo estaba a las 6 de la mañana Metido en la ducha Con agua fría Que me quería morir, tío Me quería... En pleno invierno casi No, miento Era septiembre Bueno, fue el año pasado No lo sé Pero las pasé putísimas, eh Es que las pasé putísimas, eh Es que me metí así en la ducha Me tiré agua fría Y dije Me quedo dormido aquí en la ducha, tío Y era... Vamos, era septiembre Para allá Hacía yo un poquito de frío y todo Y me quería morir, eh Estaba metido en la ducha Ahí con el agua fría Y me quería... Ya el día siguiente estuvo bien Pero si no... Y lo que decía Y me ir Me ir mi pareja Se lo cogió justamente Con la segunda vacuna Bueno, miento No, 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 no Se la puso Se puso a la tercera Se empeñó en ponerse a la tercera Y dijo Sí, me voy a poner a la tercera Fuh Y malísima, malísima Pero malísima, eh Yo lo grababa A 8 Malísima, malísima Una semana y pico Con 30 y pico de fiebre Vamos, tú lo sabes de sobra Pero malísima, malísima Y dice Yo me la puso por algo Ya, ya, ya No sé Si se muere ella No muere yo también Sí Yo me la puso porque Y después de la primera Digo, bueno Me he puesto un poco malo Pero no tanto Y con la segunda Con la segunda Me cago en Dios Me quería morir, tío Por eso soy hijo de Dios Sí, pero no te lo pierdas Que yo Claro Con la tercera Ya le dio hasta positivo A Marta Que es lo mejor de todo ¿Sabes? Es que le dio positivo Eso Lo que pasa Es que ha muerto Sí Que te meten el virus Vas a decir tú, ¿no? Sí Te meten el virus No te va a dar positivo El primer virus Tiene que dar positivo Por favor Sí Pero, coño Pero no te tienes que estar Medio muriendo, tío Me cago en la puta Claro Yo soy un segundo efecto Yo soy un segundo efecto Segundo y tercero No sé cuánto Segundo y tercero Para morirte, tú Te gusta, ¿no? Va fina, ¿no? Va fina, va fina Cuidado, ¿eh? ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? No me flashees, hijo de tu madre No me flashees Ahora leo los mensajes, chicos Estoy un poco concentrado aquí Intentando matar aquí a dos Hostia Un negro Te ha dicho doble Hostia Qué cabrón que eres Doblex No te metas con los negros, ¿eh? Eso Venga, vamos pa'lante No, solo contigo Tú métete conmigo Donde quieras Dios mío No, que no es Santi Si es doblex Ay, Diego, doblex Me ha puesto nervioso No, te pongas nervioso Tú tranquila, familia Vamos a entrar a su fusil Directamente Vale, perfecto Madre mía Un 3-1, chaval Anda, anda, anda ¿Has visto el vídeo que os he dedicado a ti y a Dexe, no? ¿Eh, Mar? ¿A yo? Es que os he dedicado un vídeo en Instagram, ¿no? ¿No lo has visto? No lo has visto No, no te preocupes Mira, voy a poner el audio aquí en directo Para que lo escuchéis, ¿vale? Tengo tres suscriptores Sí, 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 mira, escucha, escucha, escucha Dos amigos y un nativo Dos amigos y un nativo Tío, bailando así Se llora, más o menos Cerralor, pero estoy tiendo para allá que tengo tres suscriptores ¿Qué te piensas? Yo, tres suscriptores más Llego a los seis Y me cambio el apellido para no ser tu hermano Pedazo de sucia, roñosa Es buenísimo, tío Es buenísimo, tío Qué hijo de puta, tío Es buenísimo, tío Pues ese soy yo, que tengo ya dos subs Ahí Dos amigos y un nazi El nazi soy yo, tú No, el nazi es el doble El nazi es el doble Ya sabes, el doble Ahora te tienes que suscribir Para que diga Tengo dos amigos y un nazi Es muy bueno, es muy bueno No, 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 en serio No hace falta que os suscribáis, de verdad Yo agradezco que os suscribáis Pero no hace falta O sea, no vais a financiar nada más que Hombre Vamos a ver Vamos a ver Esto es un caso teórico Pero si yo llegué a la misma Luego me puedo retrasar Podéis sacar el click y tal Lo que sea, bueno Si yo llego a la misma Por ponerte la gente A 200, 300 suscriptores En un solo mes Yo creo que si me lo piden Y hacen votación Y la mayoría gana por democracia Es más brolifans Ahora Ahora La suscripción mínimo Tiene que ser de dos meses A mí no me jodáis Que os voy a enseñar el rabo No es gratis, ¿vale? Luego los nifans se pagaban No, 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 no Tú has visto Tú has visto Un Un spoiler Tú has visto Hostia Que no tengo a Tú has visto el trailer A ver qué dice Pero entonces Si me suscribo Soy nazi No Puede ser nazi Y no suscribirte también Si se suscriben Solo están patrocinando La ganja Pero vamos a ver No os suscribáis Porque mira ¿Sabéis lo que me han enviado hoy? Vosotros habéis dado cuenta De que no os aparecen Prácticamente anuncios Os aparece uno y tal Porque me obligan A poner mínimo un anuncio Pero realmente Yo no quiero meter ni anuncio He metido un solo anuncio Y tal Cada Cada una hora Dos horas y tal Porque me obligan a ponerlo Pero hoy me han dicho Gana más dinero con anuncios y tal Y digo que no Porque yo los anuncios Los odio, tío De verdad, eh Pero los detesto Completamente No hay cosa que más has comido De verdad No, no, no Es que lo tengo al mínimo O sea Solamente aparecen Los anuncios mínimos Lo mínimo O sea Lo mínimo que me deja Hombre, hombre Bienvenido Nobooks R6 ¿Qué tal estamos? Qué pena Yo quería serlo Al suscribirme Vamos a ver Tú sé lo que quieras Pero vamos Que lo que te digo Que no hace falta Que os suscribáis A mí me da igual O sea De hecho Es que Paso de sacar el dinero De Twitch Porque me va a cobrar Hacienda más de lo que gano Así que que le den por culo Yo antes me voy a Andorra Y luego ya Hacienda Que te joda Sí, sí, sí Dice Hacienda somos todos Pues yo no he visto el dinero Hijo mío Hola, bien ¿Y tú? Nada, tío Pues aquí jugando Con Mark Wolf Mi moderador Y nada Echando unas partitas A Rainbow Six Y comentando la jugada Aquí A ver Hemos visto el nuevo operador Porque yo llevo Un par de ideas Fuera de aquí Y eso Y bueno A ver A ver Que nos dice Pero Hacienda No son los políticos Además Lo de los anuncios Tiene que ver Tienen que ver Exacto Mira Cada mil anuncios O sí Pagaban por ahí Una miseria Entra ahí Y puede dejar a tu compañero Que va a plantar Uy Uy Que tiro me ha metido en la cabeza Tú Eh Lo sé Para sacar un poco al menos Mira Escucha Yo paso O sea Para que me paguen una puta miseria Y tal Paso, paso, paso Pero es que Aunque me pagaran mucho Aunque me pagaran mucho A mí A mí los anuncios no me gustan A mí los anuncios no me gustan Los detecto completamente Me parecen Me parecen buenos Ciertas plataformas Pero en Twitch Creo que es un Creo que es un error Y sabéis por qué me parece un error Sobre todo Porque cuando Promocionan pelis y tal Vale Pero a mí que me aparecen Por ejemplo Unas aspiradoras Dyson A mí de qué coño me sirve A mí que me pongan Una puta aspiradora Dyson O sea A quién coño le importa Son buenas Si serán buenas Si tienen un buen motor Y tienen un buen aguante Si yo todas puedo promocionar bien Pero dejarme elegir por lo menos Yo si estuviera en Andorra Pondría anuncios Hombre No te jodes Tú verás Ganan más Sí Pero que a mí Vamos a ver Como no voy a ganar nada Ahora mismo en Twitch Ni creo que de aquí al siguiente año Ni mucho menos Yo me lo paso bien Y os pongo los mínimos anuncios Que luego estoy aquí hablando Es perder contenido Tú Y si fuera un anuncio De Tías Calientes Entonces lo pondría Santo Entonces lo pondría Y yo sería una de esas Tías Calientes Pero vamos Que lo que digo Cada mil y pico anuncios No sé qué leí por ahí O sea Cada mil visualizaciones de anuncios Te daban por ahí Una puta miseria ¿Sabes? Te daría Poquita cosa Que bueno Que a alguien le puede parecer mucho Pero no puedes hacer Que sean anuncios Solo de OnlyFans Pues creo que no De hecho No sé si lo sabéis Bueno seguramente sí Hoy sois más listos que yo Siempre Pero aquí en Twitch Hay una comunidad De chicas Bueno y algún chico caliente Que también me fijan algunos Y hacen Yo que sé Hacen deporte en directo Enseñan cosas y tal Oye Que es una técnica de marketing Que me parece muy bien Pero Siento mucho al que le pique Siento mucho al que le pique Pero el que está aquí en Twitch Haciendo directos un poco picantes y tal Es porque En OnlyFans Le meten un buen meneo Vamos Que en OnlyFans No triunfan O no triunfan O no tienen la capacidad De irse a OnlyFans ¿Vale? Es mi opinión Y el que le pique Que le pique Oye que es respetable Que si quieren sacar unas perras Por hacer deporte Un poco picantones y tal Con poca ropa Es respetable ¿Vale? Yo lo respeto Buena técnica de marketing Venden Ellos ganan dinero La gente que lo ve está feliz Oye Y se hacen buen contenido Aparte Porque son ingeniosos Y son Y es gente Es gente interesante y tal Pues mira Oye Pues de puta madre Ahí pita vuestro abuelo Puto mal Agárrame de esta Ah solamente estoy yo vivo Uy Su madre Hacen ASMR chupando el micrófono Si 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 Como tu Digo como mi Si 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 Hacen las mierdas esas de Ahora Pero es que fijaros Es que han sacado Todas las putas orejas esas Tío Para simular la vaina esa Tío A ver También lo digo Hay gente con muchas filias Y tal Y toda la hostia Y habrá gente que le gusta Igual que el porno normal Y tal Pero vamos Que está un poco No se Hay mejor porno En mi opinión Vale Y en eso si soy bastante experto Vale Así que Callao Para eso si que tengo opinión Opino Que ASMR Y Los videos calientes de aquí De Twitch Son un poco Putrecillos Vale Un poco Yo veo ASMR de otros canales Ve ASMR de otros canales Desenvolviendo 300 chocolatinas japonesas A que adolescente No tiene experiencia En eso M Como No 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 sé No sé Doblex Como que Y que adolescente No tiene experiencia En eso Está hablando del porno Yo no tiene experiencia A ver Pero yo no soy adolescente Yo tengo 24 años Yo soy un experto Vale O sea Lo que no haya visto yo Legal o ilegal Porque es que a mí No sé por qué Mira A mí No me apasiono Como para trabajar en ello Pero Si me gusta Soy muy curioso Y he visto de todo Es mejor el porno normalito De enanos y eso Yo Escucharé ASMR De Lootboxes Hostia Que rico Abriendo caja Jugando a la ruleta Tirando a la tragaperra Eso más de uno Se la pone bien gorda A ver qué dicen Perdona Mister Espesito ¿Por qué perdono? ¿Qué perdono? Ni perdono No perdona nadie Entra 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 Calla que lo localiza tú ¿Has hecho quien me ha flaseado tío? Ah Puede ser un pequeño rapeo Yo soy Mister Espeso Me lo pongo tieso Cuando veo aquí el papel higiénico Me siento preso Yo que mierda sé Mister Espeso Lo pillas Acho Doble X Llega tarde Eso ya lo ha utilizado Santi Lo de Mister Espeso tío Lo ha utilizado ya Santi Lo de Mister Espeso ya lo ha dicho Santi Pero que me gusta Me gustan los Mister Espeso Porque Lo de Mister Espeso Pega mucho conmigo Porque Mister Espeso O sea Yo soy una persona muy empanada tío Yo soy una persona muy relajada Y muy mala Mira, 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 mira Cómo se esconde Mira cómo me escondo Fututengi ¿Cómo que Fututengi? Fututengi Y tuve que agarra También un líquido blanco Y tuve Fu 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 Díselo Santi Que tú estrenártelo de Mister Espeso Pero me gusta eso de Espeso tío Pero es real Yo es que soy una persona muy espesa Muy empanada Muy Soy muy tranquilo Bueno, por eso está muy bueno Un insulto en rumano Venga ya Fututengi ¿Qué significa? Eh... Futanari ¿Qué significa Fututengi? Fututengu Fututengu El PS Plus está caro Será elegir entre Plus o Mota Hostia, pues si no puede fumar está claro Santi Hombre, lo mejor Claro, si lo coges con otro amigo son 20 euros Tú habla con Mark y te pasa el enlace cuando lo tenga Y te sale baratito Claro, en Instagaming Déjame preguntar a un amigo ¿Cómo que déjame preguntar a un amigo? Pero vamos a ver Pero si me la acaba de... O sea, que no sabes lo que me has dicho, cabrón O sea, que nos han remontado, tío Que íbamos 3-1, tío ¿Qué nos está pasando, tío? Antes molaba, tío Antes molaba, tío No sé, a mí Twitch A ver, no hay amigos en Latino... No hay amigos en Latinoamérica Bueno, vamos a comentar Voy a hacer un comentario sobre los amigos Los amigos Es una persona con el que tienes un grado de confianza Y la confianza no se regala La confianza se gana Así que ya está Ahí dejó el tal Ya sea en Latinoamérica Sea donde sea Eso se demuestra, ¿sabes? O sea, la confianza no hay que regalarla O sea, que es que la gente también Seguirán jugando Eso significa que le hago un oral a tu madre Diu ¿Cómo te pasas, hijo de tu madre? Algún día voy a ir a buscarte a Alicante Y te voy a hacer un tatuaje en la frente Vale Como el tío ese Como el tío ese que entró a robar en... En... ¿Dónde fue? En Brasil Y el tío era tatuador Y tenía unos músculos de la hostia Y agarró al ladrón Agarró al ladrón robando en la casa Y le puso Bacilón Bacilón Ladrón y Bacilón En la frente Seguirán jugando Hombre, nosotros vamos a jugar Siempre Por lo que... Por la pinta que tiene Lleva jugando dos meses Casi de seguido Todas las noches Tiene pinta de que seguiremos jugando Sí Me he acostumbrado ya A deslizarme en el... En el... En el Warzone Y ahora no me puedo deslizar, tío Oye, no escribáis tanto Que luego me saturo No puedo leerlo todo Moti Que le hago de verdad A tu madre Que hijo de puta A ver Eso sí, mira Mi screen no es demasiado bueno Ahora los emoticonos Son de primera siempre, ¿vale? Son pocos Pero son de primera Y faltan todavía por subir No, 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 no Joder, su madre No, no Me han apuñalado en toda la cabeza, tío La madre que los parió Sí, sí Nos han ganado Pero con todas las de la ley Digo Si podría unirme a la siguiente Vamos a ver Dice Pues yo ahora me estoy diciendo el Rask Juegazo, tío Que... A ver Nobux ¿Qué rango eres? Porque aquí nos pasa en el stream Que siempre tenéis un rango De la puta hostia de alto No, ya no hay rango ¿Cómo que no? Ah, no hay rango Claro Vale, pues Escucha Nobux Pásate Pásate el aire Y te agregamos si quieres A ver No tenemos rango Mira el hijo de puta del mar Vomitando por el Rask Jijind Es buenísimo, tío El Jijind Es como el UGund La vez anterior quise jugar Y nos pasó eso Ah, vale, vale, vale Sí, porque nosotros en general agregamos Aunque perdamos bastante tiempo, la verdad Andrés Barra baja A, E, V Vale Mar, ¿te encargas tú o lo agrego yo, tío? No, no Aquí puro pinche platino, mi rey Hostia, es verdad que nos tienen que dar rango Lo tenemos que hacer bien, tío Ah, por cierto Nos he dicho que tengo Tengo cuatro putas muelas al fondo de la boca Reventadas, tío Emar, que no es una Es que son dos muy fuertes Y las otras se les está pegando, tío De arriba y debajo Por eso me diría la... ¿Te acuerdas que te dije que me estaba mareando allí Cuando estamos allí? No era de otra cosa que... Era de los dientes, tío Sí, gracias por el cumplido, santo Agregas tú a este hombre, ¿no? Andrés, ¿no? Vale, vale, vale Guay Tenemos que ganar, tío Será mayor de edad A ver, ese no es mi problema Esa no es nuestra responsabilidad El que miente ante eso Es su responsabilidad No la nuestra Mira, hay una cosa Que no se tolera solamente aquí en este stream Una solamente puta cosa Tú de palabra puedes ser tóxico Puedes decir gilipollece Lo que te dé la gana, ¿vale? Puedes decir lo que te dé la gana Ahora Si en acción Si en jugar y tal Eres una persona tóxica No te acerques ni a mi puto stream Vete a la mierda Vete a escupir bilis Hasta que madures un poquito O te eche tu madre de casa Y ya luego ya Entonces ya vienes aquí a la stream Cuenta, no bus Sí, sí Aquí viene gente en general De buen rollo y tal Pero La gente que juega en plan En plan tóxico Que le joda La play está loca What the fuck Dice que no tengo plus Reinicio, tío Reinicio y otra Pégale un reinicio rápido Hostia, tío Yo no sé si te pasa a ti Pero A mí me ha salido ahora Debajo de la barba, tío Un granito Y cada vez que me frota la barba Me duele el grano, tío Los toxics están refumados Sigan jugando A ver Sí, podemos seguir jugando Venga Dale cañabar Entonces Yo no sé qué pasa, tío Cada vez que hay temporada nueva O hay actualización Esto no es la primera Ah, vale Que ya te ha pasado más veces Yo no sé qué pasa, tío Cada vez que me pilla una actualización Me lío a beber Me lío a beber Y cuando quiero entrar al stream Estoy ya borracho, tío Estoy hecho una puta mierda Pues en Rust Hay más tóxicos Ya, pero A ver Yo tengo un punto de tóxico Vale Y yo creo que ninguno de los dos Supera a CSAGO Pero bueno Que Tengo que llevar el traje Un traje de radiación Hostia puta Tienes que llevar un traje de radiación Vale, ahora yo lo he pillado Bueno El dock está guay Pero la equipación No sé si A ver Yo lo he dicho ya A mí Los colores de la temporada Me parecen una puta mierda Que te caigas, tío Me parecen feos Me parecen horteras, tío A ver Ahora Ahora Si a alguien le queda bien Es a dock A dock le quedan bien A dock le quedan bien A dock le quedan bien Pero Claro, claro A ti te mola Pero a mí los colores así blancos Me parecen como muy Muy estándar O sea Me refiero que hay Igual que te decía Que Demonvale Me parece una puta basura Pues guay Putos franceses Mira, lo siento Ahí, mira Ahí soy tóxico, tío Porque Yo no sé qué tiene, tío Mira, es que Y podría decir Mira, si estáis en vuestro derecho De decir que soy racista En ese aspecto, tío Pero es que No aguanto a los franceses Mira, he conocido franceses Que bueno, qué buen rollo Pero la mayoría, tío Que he conocido así De manera desconocida y tal Es mortal, tío Es mortal, tío Pero son conflictos antiguos Y cosas antiguas y tal Que yo no sé qué tendrán Que no hay buen rollo Con los españoles, tío Mira, fijaros Fijaros hasta dónde llega la movida Estando allí en Francia Un chaval nos pidió papel Y cosas para liarse un porro Le dimos hasta tabaco, tío Y se lió el porro Y se piró Sin darnos nada, tío Ni las gracias, eh Yo no te digo que nos dejaran Una calada o dos del cacharro Pero Pero, tío Pero, tío Las gracias por lo menos, ¿no? La madre que te parió Joder Pero a mí los franceses no me cambian, tío Pero bueno, en general Mira, la gente Os vais a flipar Pero A lo mejor flipáis Pero las únicas personas Yo después de dos mil horas casi de Rainbow Que me he tirado Las únicas personas Que realmente Son agradables al hablar O la mayoría son agradables con los españoles Son los rusos, tío Cuando hablas en inglés con ellos Y hablas y dices No, soy español y tal Y no sé qué Se emocionan, tío Se ponen a intentar hablar español Empiezan a hacer bromas Te tratan bien No sé, tío Yo tengo amigos franceses Está diciendo todo el tiempo Que se va a follar a no sé qué siempre Y siempre va con complejos de superioridad Mira, yo conozco gente francesa y tal Y no te digo que todos los franceses sean iguales Pero en general En videojuegos y tal Es de lo peorcito Igual que os puedo decir Que hay muchos portugueses que también Que bueno, que son también la hostia, tío Son gilipollas Los hay muchos Pero, a ver Hay un problema con los videojuegos Que es igual que el fútbol Vamos a ver Yo me cago en su puta madre Cuando pierdo alguna Y me da rabia, ¿no? Porque coño Me he forzado y tal Pero siempre digo eso Que gana el mejor A no ser que tenga hacks Entonces me cago en su puta madre De verdad Pero Pero si no tienen hacks y tal Y están jugando bien Y han jugado más que yo Y han entrenado más que yo Y son más habilidosos que yo Adelanten Ahora, si tiene un comportamiento de mierda Aunque esté en mi equipo Y me está ayudando a ganar Me da igual Es un puto mierda O sea, es una persona tóxica Es una persona que no tiene otra cosa que hacer en la vida Que jugar Se le da bien y tal Pero eso no quita de que no tengas un poco de humildad Yo cuando me hago una buena partida Digo, está mal que lo diga Pues está Pero lo digo de broma A ver, a mí me da igual Yo no soy bueno Yo lo digo sin complejo ninguno A mí me gusta jugar Y me gusta jugar a todos Pero yo sí que lo digo yo Claro, depende también la edad Hoy le ha llegado el Barcelona-Madrid A la Liga Endesa-Baloncesto Han eliminado al Madrid No soy mucho de deportes, la verdad Pero bueno No está mal Yo es que antes A ver Yo antes sí que veía mucho más deporte Viva el Betis Yo antes sí veía mucho más deporte Porque hacía apuestas deportivas ¿Sabes? Me gustaba hacer apuestas deportivas Porque si te metes una ruleta O una traga perra Te gastas antes el dinero Pero sin embargo Si haces una apuesta Bueno Pues te ves un partido Te bebes algo tranquilo Te gastas un euro, dos No está mal O sea, es una ludopatía más controlada Más ligera Más liviana, ¿no? Un poquito Y bueno Y bueno Podríais llamarme loco Pero me sé el mismo número de equipos De fútbol aquí de España Que equipos de hockey ruso De la KHL Y diréis ¿Por qué la KHL La liga rusa? Pues me dio la venada Busqué la cosa más rara para apostar Y aprendí a hockey ruso Y os voy a decir algo No he visto partidos Más divertidos Que de hockey, tío ¿Tú sabes cómo se meten de hostias Y de todo, tío? Y lo bueno es que Como son todos rusos Se meten hostias Pero se respetan Porque dice Coño Si soy ruso Le puedo meter una hostia Pero es que también en Rusia Me puedo meter una buena hostia Buah Y juegan, tío Esa es alucinante Como juegan a la KHL Y los rusos, tío Es fascinante, tío Aparte que En los intermedios Aparece música comercial Muy guay, tío Y unos comerciales Hay unos comerciales Súper graciosos también, tío Tengo cuenta que ahora Si das al menú Al opciones Y sabes cómo funciona Cada cosa de Exacto, sí Sí, sí, sí Cada vez se parece más avalorante esto Aparece una guía De utilización De cosas de personajes Sí Ah, pero ya lo tenía Yo no lo tenía Puedes hacer un sticker Que ponga Vive el Betty Y la bandera del Betty De fondo contigo Con un peta Podría ser Pero a mí no me gusta el fútbol Y tengo stickers ya guardados Pero puede ser Puede ser que haga Cosas así ¿Vale? Porque lo mejor de los stickers Y todo eso Es que, a ver Yo no soy diseñador gráfico No soy diseñador gráfico profesional O no tengo estudios De diseño gráfico Oficiales Pero yo Sé hacer diseño gráfico Por mi cuenta Pero ¿Era Betty sí o no? Sí, no No, no soy del Betty O sea, yo al fútbol Paso completamente Yo al fútbol Solamente lo veo Cuando apuesto Cuando hago apuesta deportiva Si no Sí, sí No ponen Pero era Betty Sí, no Bueno Que el emoticón No lo podría hacer Y además Que le haré de puta madre Porque en general Utilizo Photoshop Bastante bien Fluidamente, ¿no? Pero Pero como os digo Ah, bueno Tengo que dar una noticia También Que no es fijo Pero Si me cogen Si me cogen Voy a estudiar Iluminación Captación Y tratamiento de imagen ¿Qué significa eso? Son estudios de Grabar De echar fotografías Y de editar vídeo Y fotografía Lo cual Va a mejorar muchísimo Muchísimo El stream Si me cogen en el curso Es una FP superior ¿Vale? Son estudios superiores Si me cogen Esos estudios Eh Haré un poco menos De directo Pero haré directo Mientras que hago Por ejemplo Los deberes ¿Sabes? De edición y tal Y en general Yo creo que puede mejorar Mucho el canal Pero claro Todavía no me han cogido Y todavía no hay nada Fijo, ¿vale? Pues bueno Me voy a dormir Que estoy viviendo Enhorabuena No, no Si todavía no me han cogido Pero bueno Es algo que estoy planteando hacer Pues bueno Nada Doblex Tío Gracias por pasarte Mira Bandit ¿Cómo se hace la última kill? Que buena esta, tío Es algo que estoy valorando Porque puede subir el nivel del stream Y aparte puedo promocionarme Como artista Y como diseñador Y tatuador Mucho mejor Sin tener que pagar a nadie Que lo haga por mí Entonces si me cogen y tal Igualmente lo anunciaré aquí Esperamos Que realmente Yo ¿Qué hago todo el día Cuando estoy aquí Estoy en Twitch y tal? Estoy editando vídeo Grabando vídeo Haciendo fotos Haciendo promoción Cuando no estoy diseñando cosas de tatuajes Es que estoy todo el puto día con eso Es que estoy todo el día con eso Y digo ¿Qué más me da? Hacerlo para clase Eso es que me daría igual Completamente Y encima siendo ya técnico superior Pues estaría bien No es fijo Pero en general Lo tengo bastante claro Pero primero me tienen que coger Claro Lo bueno más Lo bueno más Es que no altera el directo de Rainbow Six Ni el directo nocturno Si caminos de juego Lo que sea Porque realmente Si lo cojo nocturno Yo ceno a las 10-11 cuando llegue Y me puedo jugar a las 11 y media O sea No sé si Oye No he leído la mitad del avance Vale No he leído el título El título de hoy se llama Nueva temporada de Rainbow Six Que le jodan a Silent Hill Bug Cumming ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que Se me ha bugueado Tío Vamos no se ha bugueado Es que Tiene mucha subida Bajada de FPS Y se cierra solo Y como los puntos de guardar Están a media hora Uno de otro Pues se me ha ido Toda la banda Y como encima No puedo irme al menú De Windows Cuando estoy O sea No puedo irme al menú De Windows Para iniciar directo Tengo que iniciar directo De pantalla completa Y luego seguir Grabando O sea Y luego iniciar el juego Pero no puedo salir a hacer No puedo Que no puedo salir a hacer pausas Ni nada ¿Sabes? Que es una mierda En ese aspecto Tío Entonces quizás lo deje Lo he dicho al principio En el directo Quizás lo deje Lo deje pasar Porque tengo Tengo Castlevania Remasterizado Que está bastante guay Y ese no se me va a buguear Ni me va a dar problemas ¿Sabes? Que el juego Que el juego está muy guay ¿Eh? Pero tiene muchos problemas Y ya le he ido en muchos foros Que tiene el problema De hace mucho tiempo Pues ya Pero me ha dado rabia Tío Porque realmente Es un juego guay Es muy bueno Pero está mal optimizado Está mal optimizado Y no me dio muchos problemas Ah, que lo jugaste en consola Yo lo jugué Yo lo jugué En Pero en consola Fue en consola ¿No? Pero en consola Play 3 Claro Lo que te digo Si es en Play va bien Pero si es en PC Pero si es en PC Da error De subir y bajar De FPS ¿Por qué? Porque le da la opción De cambiar la calidad gráfica Y ese es el problema Y ese es el problema Tío Va mal Va mal Pero No sé Me da rabia Tío Ya cuando lo optimice Yo bien O vea como puedo jugarlo bien Lo haré Estoy borrachísimo Tampoco mucho Mucho Pero estoy mareado No mareado Sino que Lo tiene de frente Lo tiene de frente Aquí Aquí Gracias Tío Bueno ¿Cómo vas a hacer Con el directo? Mira como está esto ¿Cómo, cómo, cómo? Mira como está la mareada Hasta ahora Esta es la botella Esa es la botella Y esta pega ella ¿No? Y pega ahí A ver Hostia Tú eras Mira Entó la papadita Tú Pues sí Hombre De momento Aunque bajen los seguidores Ahora ya me da igual Pero ya La meta de 100 seguidores Ya la hemos hecho Y a mí Eso me hace ilusión Hemos tardado dos meses En recopilarlo Porque realmente Teníamos 30 y tantas Cuando lleguemos aquí A 30 y pico 40 y pico Era poco realmente ¿No? Claro Eso es mucho ¿Eh? 40 y pico Sí, está bien Pero claro De llegar ya a 100 Y hemos llegado A los afiliados Y todo Tío A mí me hace mucha ilusión La verdad Pero bueno Hay que darle compasión Claro Es que yo decía el otro día Buah Es que estoy como desanimado No me apetece hacer directo Tal Claro Y luego ya me he hecho una foto Al interior de la boca Y es que tengo Un par de caries Atrás del todo La mola del juicio Que no tengo accesibilidad yo a ella Sí Y claro Me está metiendo un viaje Como para no estar enfermo ¿Sabes? Y estar débil Tío Si es que me está atacando Todo el nervio Tío De la cara Yo estoy hecho una puta mierda Tío De verdad Estoy cansado Cansado Tío El día 23 Ya tengo dentista ¿Sabes? El día 23 Me dan dentista El día siguiente Vamos a la graduación Por la tarde Nos podemos emborrachar Vente para acá Vente para acá Que te curo Tengo, 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 tengo Lo voy a gastar Porque me dan mucho más vida Y ahora Es la cali No he pasado ¿Qué es la cali? Deja de esto No Está ahí Tumbado Al suelo Está muerto yo creo Cuidado Cali está aquí La maté La maté Chaval No sé ni cómo lo he hecho La verdad Aparte Aparte No te la juegues No te la juegues Déjamela a mí Vamos a recargar Vale Está subiendo las escaleras ¿Te han matado o qué? No te la voy a entrar 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 Sí Se ha ido Se ha ido Bájala Si tiene muy mal ángulo Vale Ha bajado otro Se va otro Ha hecho tío Que más se apunta Con esta mierda Sí Vale Fuego amigo Espero que no salten Detrás mío Suena tú Vale Vale Gracias tío Gracias tío Tiene otro Una sola es la otra salda Está entre la fuerte de esa Está bien Está bien Está entre la puerta esa Está bien Está tras找aste Está con production No me lo creo, chaval A ver, lo ha hecho muy bien Mis respetos, de verdad Espero que lo den por culo Yo diría que yo lo había disparado bastante bien al pecho Lo siento mucho, es mi opinión Después que le joda Puede ser, yo creo que le ha dado sin querer Puede ser, a ver, que yo creo que me ha escuchado O le han dicho, oye, va por ti, va por ti y tal Pero Sí, yo creo que es A ver, estando nuevo y tal Voy a ponerme a Cali, para vengarme de ellos Pero que en general, tío ¿Qué es eso? Que es que estoy malo por eso Porque estoy como... Aparte que es que esa noche dormí fatal, tío La noche anterior dormía cacho, tío Que me tenía que levantar temprano Así que mañana me voy a dormir Sin exagerar las 10 de la noche Porque si no, a ver cómo me levanto yo O sea, cómo me levanto yo tan temprano Y luego ya Pues no sé si nos iremos al faro O no Igualmente, si os pillamos por ahí Antes de irnos O desayunamos algo Vamos, desayunamos Una media merienda de mañana Tal Porque llegaremos ahí a las 8 o 9 O cosas así de la mañana Que es que encima Tiene que exponer la primera, tío Menuda tostada, tú No podías ser a las 12 de la noche, tú A las 12 de la noche Bueno, también No podías ser a las 12 de la mañana Están a estar Ancabeira localizada Tenemos idea de dónde están Estoy escuchando un blindaje ¿Están abajo o qué? Creo que están en el sótano Oponente en el exterior Cuidado con él ¿Dónde están en el sótano? Está Está fuera Está abajo del todo Está abajo del todo Vale Está en la alcantarilla Sé que es una trampa Pero igualmente Ven aquí, cobarde Ya verás cómo te vas a comer el C4 Puta perra Venga Vamos, valiente Yo no voy a ir a por ti No No Me cago en la puta, tío El puto subfusil de la Cali Va súper lento No lo saca rápido, tío Es que va muy lento, tío Matar a ese cabrón Ay, su madre No No No, no la ha matado El termite dicen, ¿no? Sí, la ha matado ahora Ya, después de que están muertos Pero no iba a ayudarte, tú Joder, tío Pero me jode de la Cali, tío Sé que no es un error Sé que En general Es el tiempo que le tienen puesto de carga y tal Pero es que va muy lento, tío Es que saca el arma muy lento Muy lento, muy lento, tío Pero es que tarda en reaccionar O sea, tú una vez que le has dado al botón Tarda un rato en reaccionar Hasta acá está el animacimitor, tío Qué puto dolor de muelas, tío De verdad Y eso que me lavo los dientes tres, cuatro veces al día Lo que pasa es que Con esto del calcio y tal Sí, aunque lo tome y tal Si tengo ya Tenía yo una caries O tengo al fondo la muero de juicio No se lava igual Entonces Fíjate que le dije La última vez le dije ¿Y por qué no me sacas la otra y tal? No, tal Si no creo que te dé problemas Si te da problemas Te vienes para acá, ¿sabes? Pero joder, tío Me las tenía que haber sacado todas Cuando me salieron, tío Aunque no me molestaran Sí, pero no Pero no te la puedo sacar todas Realmente ¿Por qué no? De los dos lados ¿Cómo es de los dos lados? ¿De arriba y de abajo, tú? Si es que ya Me han sacado ya Tres, tío Dos o tres Dos, creo Y voy a ir ahora por la tercera, tío Y veremos a ver si no me saco la cuarta del tirón Porque tienen las dos caries La de arriba y la de abajo, justamente O sea Para que me hagas una idea Las del lado izquierdo Las tengo las dos sacadas Fuera Y las del lado derecho Son las que me están dando los problemas, tío Las dos A la vez Ufff Qué pena eso, ¿no? La piedad en la cabeza y todo Yo creo, ¿eh? Qué pena eso, tío Bueno, como decía yo Con Twitch estoy contento Porque llevamos un buen avance De aquí a un año Seguro que seamos el doble O más Y Hemos ganado No le ha dado tiempo a Bueno, hasta que la encontré y no Hasta que la encontré y no Yo creo que no le ha dado tiempo Pero bueno Que yo en Twitch en general Estoy contento Si la gente se lo pasa bien La gente que pasa por aquí y tal Yo ya con eso ya Estoy feliz Pero igualmente Íbamos a jugar igual Y íbamos a hablar igual, ¿sabes? A ver si hay que hacer El asunto más interesante, claro Yo lo tenía por el apelido Te llamó un poco de canguelo A mí me daba miedo, ¿eh? Al principio Yo lo he hecho Yo lo he hecho Yo me he hecho Con el Jack ese de Mucho de Navidad, ¿eh? O sea Jack Skeleton Pesadilla antes de Navidad Muy buena peli La tengo aquí en DVD Me la habré visto 15 veces Tengo un póster Tengo un póster que tengo que poner Pero Como no tengo donde ponerme a cortar madera Para hacer un marco Para el póster, ¿sabes? Como el de la bandera pirata Pues no lo he colocado todavía Porque no lo quiero destrozar, ¿sabes? Lo quiero dejar bien, bien Pero es que es un regalo especial O sea Eso lo tengo que envolver bien Lo tengo que cuidar bien Lo quiero poner con pinzas Suavemente sobre la superficie Y no le va a dar ni el sol A lo mejor A lo mejor le pongo alguna funda Algún plastiquito Algo especial Yo no tengo granadas Pero yo sé que tú tienes granadas Mira, este está ya Este está ya cerca Cuidado, cuidado, cuidado Juega ofensivo Casi, casi Se las ha acertado Casi, casi las ha acertado No han entrado No han entrado No han entrado No, no han entrado Quiero hacerlo un poco Dime cómo está despejado eso, tú No han entrado No, 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 no Es imposible Eso es imposible, tío Nada, si Imposible es nace Yo me arreglo por ti Hombre, no jodas Se las siente una S Se las siente una suicidarse, tú Se las siente una suicidarse, tú Déjalo que se confíe, déjalo, déjalo Déjalo que se confíe, déjalo, déjalo Muérete Muérete Se va Se va Ahí va Que te haga cuidado, no te olvides Que te haga cuidado, él no te jode Hostia Puta madre He visto las chispas saltando y pensaba que era un enemigo, tú Camuflado Anda y que jodas Por vacilones, tú Victoria Royale, tú Me ha gustado Me ha gustado la cinemática con la que hemos abierto en el directo Está guay, ¿eh? Está guay Como puedo hacer este calor del demonio, hijo de tu madre Que eran 8 partidas para estos, no las hacemos ni de coña Pero bueno, poco a poco Ah, porque mañana no hay directo Pasado puede que haya directo pero puede venir reventado Si no vengo muy reventado hay directo Y por cierto, que te iba a decir En la graduación, el viernes que viene Este viernes no Este viernes de esta semana no El siguiente Si no está muy peta el cádidas y tal Te no os pensáis a ir a tomar O lo que compramos Como te digo, el cádidas pues en cualquier la pareja Hay que verlo, hay que verlo tranquilamente Porque no sé qué va a pasar Ni qué no va a pasar Hay que planearlo en la semana porque va a ser un poco locura, ¿sabes? Creo que tengo medio un encargo a palabra de Tatu, ¿sabes? Para esta semana, ahora que viene Para tomar medidas y tal Si Si, medio medio Está ahí la cosa en el aire Hay que verlo, hay que verlo A ver, esto tiene que ir tirando poquito a poco Oye, que he visto de las miras por ahí He visto algo de las miras A ver Nada, nada, nada Que está habiendo modos de juego La campanita de abajo del toque, no le he quitado las notificaciones Esas Que no valen para nada Las voy a quitar todas Hostia, el tatuado de esto del Maru Flip se ha ido al Hellfest Sí, 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 sí Hostia Hostia, ya veo Sí, ese tiene recursos de sobra para irse por ahí de Ferranda Nada más que le gusta mucho, ¿sabes? El rollo ese, así que El que es artista, el que se lo puede permitir Es autónomo Se va cuando le da la gana, ¿no? El que es con sus vacaciones cuando quiera A mí me preguntó una espectadora nuestra Aquí, Carmen Conca No, que es de Mérida Me dijo que si queríamos ir con ella y tal Que si queríamos Vamos, que tenían ¿Qué me dijo? Que iba a ir con unos amigos y tal Pero que al final Como pasó todo lo de la cuarentena y todo Tenía una entrada de todavía de antes de la pandemia, ¿sabes? Sí Y que si íbamos a ir y que tal Y que eso Y digo, hombre, pues yo creo que no voy a ir Pero, bueno Si cambio de idea te aviso, ¿sabes? Que a mí me gusta Lo que pasa es que, claro Hacer un viaje tan largo Gastar tanto dinero Y cansarte ido por el camino No puedo Pero porque no tengo Ya ahora mismo un recurso para hacerlo a gusto, ¿sabes? Yo para eso no voy No es grande sobra de dinero Que bueno, el dinero Va y viene De una manera y de otra Y no por tener más dinero Vas a estar más a gusto Te puede dar comodidad Pero realmente Que pasa la puerta a recargar, ¿no? La partida, ¿no? Sí Mejor Que realmente tener más dinero No te da tampoco más tranquilidad, ¿eh? Sí que es verdad que puedes dejar cosas, ¿no? Te puedes tener más tranquilidad Pues financiar en pagar ciertas cosas y tal, ¿no? Más ligereza a la hora de comprar cosas y eso Pero No por eso vas a ser más feliz O vas a estar más a gusto siempre, ¿sabes? No es una regla general Evidentemente, pues, claro Alguien que tiene para pagar todas las cosas Y le sobre dinero al final de mes Para hacer lo que le gusta, pues Eso evidentemente es bueno Pero fíjate Hay gente que gana 3.000, 4.000 pavos Y aún así Tiene un estilo de vida que no puede mantener Volví Estaba tomando unos medicamentos Y obvio Me autocomplací La nutria ¡Qué rico, papu! Pues bueno Nosotros vamos a empezar Nuestra tercera igualada de la noche O sea, yo Recuerdo partes de mi vida Donde he tenido poco dinero Y he sido bastante feliz Ahora mismo lo considero uno de ellos Fíjate lo que te digo No, no, cuenta, cuenta Dime, dime Yo con eso del dinero No he tenido nunca mucho, la verdad No, no Si yo tampoco es que esté aquí para Si yo lo más que he tenido en el banco Que he podido tener yo en el banco De máximo Cuando tenía todos los ahorros del trabajo Del pago del seguro Del accidente que tuve y todo A lo que llegué fue a 5.500 euros, tío Pero ¿qué pasa? Estaba sin coche Tenía que pagar ahora Todas las facturas de... Claro O sea, yo tenía que amortizar con eso Unos 300 o 400 autobuses Que tuve que coger para desplazarme En ese tramo Que evidentemente se me descontaban de eso No tenía coche Claro, estaba trabajando y tal Pero eso, pero... Pero bueno, lo ahorré Lo invertí bien Yo creo que lo invertí bien Ya luego ya... Oye, ¿puedes mostrar el amuleto De esta temporada, please? ¿Y qué amuleto es ese? La verdad es que no lo sé No sé cuál es He mostrado varios amuletos antes Pero... No sé ¿De quién ha dicho eso? ¿Santi? No, yo supongo que no va a poder ser el chat Que estás embloqueado, ¿no? No, me ponía desconectado el chat Ah, eso, desconectado, desconectado Eso me quería referir Vamos a ponernos a Thatcher A ver qué tal Homel Tiago, sí, tiene pinta Pues eso Yo a lo que me refiero Con lo del dinero Es que claro Si el dinero te da comodidades y tal Y si lo sabes usar bien Mira, puedes ayudar a mucha gente Te puedes ayudar mucho a vivir más a gusto Te da comodidades Tú ya no frigas platos No coges autobuses No coges tu coche Te vas a los sitios Yo lo entiendo Entiendo No tienes que esperar tanto No tienes que ir andando a los sitios Y si te apetece comer fuera Come fuera ese día Pero realmente Yo a lo que me quiero referir Es que por más dinero que tengas Luego si no lo sabes disfrutar y tal De manera correcta Te vas a la puta verga Y da igual O sea, da igual que ganes 3.000, 4.000 euros al mes Que es un sueldazo de la hostia Si tienes una vida de excesos O por ejemplo Tienes la desgracia de tener una enfermedad cara Estás en la mierda igual O sea, no más dinero te va a asegurar más felicidad Si evidentemente te puede asegurar Más tranquilidad si lo administras bien Pero Tanto que va como que viene O sea Mira, había un ejemplo de un chaval De esto de las cárceles del mundo Y había un hombre Y había un hombre Donde lo habían metido En la cárcel Para ahí en Tailandia Obvio que sé Donde coño lo habían metido al tío El tío era francés El tío era francés Y cobraba 3.000, 4.000 pavos al mes Era ingeniero No sé qué Pero empezó a drogarse Y se fue a la puta mierda Se fue a la puta mierda Literalmente ¿Dónde estás tío? Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy ¿Hay enemigos o qué? Voy 5, 4, 3, 2, 1 PEN ¡Hacho! La carga explosiva no se puede No se puede poner aquí Vaya mierda, ¿no? Granada PEN Muy bien Os vais a cagar ¿Dónde está el último? Vale Pues Santi No sé lo del amuleto Tío He mostrado un par de amuletos antes Pero no sé No sé a cuál te refieres exactamente Buenísimo a ti Bueno, lo que estaba contando Que el hombre este era ingeniero Ganaba una paz y tal Se empezó a drogar Y fíjate Termino en una puta cárcel País abandonado de la mana de Dios Y... Y es eso tío Que muchas veces el dinero Mira, a los que habéis visto Breaking Bad Lo podréis saber muy bien Que el dinero luego te da Muchas complicaciones Y yo lo opino de verdad Y yo lo opino de verdad Que mucho dinero luego te da más problemas Y más quebraderos de cabeza Tío Si no se entiende a nadie más que tú No, no Claro, sí Pero que en general Que... Es doloroso ver las cosas Que evidentemente Que es un instinto de supervivencia El egoísmo, ¿no? Y buscar las cosas y tal Pero... A mí me da pereza pensarlo Tío, de verdad Te lo juro ¿Sabes? Tiene mi referencia hacia eso Si algún día... Bueno, algún día se derrite La renta Cuéntame, cuéntame Adam Sable ¿Y Adam Sable qué hace con el dinero? No, es que... Tiene perra Pero es el niño Y no tiene que comprarse... Correcto O sea, uno de los... Creo que es de Chrysler, ¿no? No sé si es de Chrysler Bueno, uno de los dueños de Chrysler Lleva la misma camioneta Que hace 20, 25 años Y podría tenerla gratis, tú Y podría tenerla gratis, tío Espera, ¿era Chrysler o Chevrolet? Quizás era la Chevrolet Creo que era una camioneta Chevrolet Lo que lleva el hombre Y el Nota tiene 5 o 6 confesionales Aparte de que es uno de los dueños De la empresa más grande, ¿sabes? No sé si era la... Hay muchos megamillonarios Que luego se portan como... Son unos ratas Son unos rácanos que te cagas, tío Mira, esto es un comentario racista Esto es una verdad, ¿vale? Los indios Los ricos Los que son médicos y tal Son como los judíos Tienen una manera de ser agarrados, tío De no soltar un puto euro por nada Tienen una de pasta de la hostia Pero no suelta un euro, tío Prefieren gastarse en abogados Pagar un abogado Que pagar el dinero que a veces se les pide Es flipante, tío Es flipante, tío Otra vez le salgo al punto del centro No veo ese cabrón, tío No lo veo, tío Madre, me he tirado No sé si he sido peor o mejor tirarme, tú Como no me cure va a estar un poco jodido Porque él solo... Yo tampoco es que lo está haciendo muy bien, pero... No veo que pueda ir por a poco Sí, puedo Es verdad Si quiere ganar o no O quiere tener posibilidad de ganar Me queda un minuto Déjalo, déjalo, déjalo Es verdad lo que le interesa Quedan dos tíos Yo le puedo ayudar Él solo puede hacérsela, pero... Yo, si estuviera en su lugar Yo iría por el otro Thank you, thank you, thank you Cuidado ahí arriba Que me han pegado cuatro tiros tú Yo tenía que salir por patas ¿Por qué subes al tejo, hijo mío? ¿Hay algo aquí interesante o qué? ¡Eh! He visto algo arrastrando a ese tí, pero no lo veo ¡Ah! Es un dron Es su dron 20 segundos No sabía Pero bueno, por lo menos Hecho de escudo humano, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, le voy a dar tiempo, tío Sí, sí, le voy a dar tiempo Sí, le voy a dar tiempo Sí, le voy a dar tiempo, sí Joder, tío Pero bueno No pones a fuce, me lo pongo yo No lo sé utilizar Pero lo voy a utilizar Venga Yo no sé tío Es que sinceramente Si tuviera más dinero Comería lo mismo Comería poco más o menos igual ¿Sabes? No, no, de verdad O sea, comería poco más o menos igual Sí, tendría un poco más de libertad a lo mejor Pero a lo mejor el tiempo que me creo yo que tengo más libertad A lo mejor lo estoy gastando en otras gilipolleces Porque como tengo dinero para comprar gilipolleces ¿Qué haría lo mejor? Pues a lo mejor pues eso A lo mejor me compro mi propia Play Y hasta sería mi pequeño exceso Y estoy hablando de dinero, de tener bien de dinero A lo mejor me cojo la Play 5 en vez de la 4 Para que tenga más rendimiento Pero bueno Pero realmente te lo digo de verdad Yo es que mi vida cambiaría muy poco con dinero O sea, cambiaría En que a lo mejor tendría mi propia vivienda Pero ya está Pero todo lo demás No Tengo la suerte de vivir prácticamente como quiero Yo vivo como un rico Yo lo digo de verdad Yo estoy para Pero yo vivo como un rico Yo veo muy bien Yo no puedo quejar de nada Yo no me puedo quejar de una puta mierda Yo vivo muy bien Claro, me estás destruyendo las puertas para que pongan los puces Tú, pues claro Jodas, tío Vete a la mierda, tío Hombre Vete a la mierda, tío ¿Cómo se activa el puce, tío? Por lo mismo cuando le ponga Sí Pues le he dado y no ha funcionado, ¿eh? Ya te lo digo Pero lo que te digo No cambiaría ni de coche Ni cambiaría de... Lo que te digo Es que no... No sé Es que no me compraría ni una casa Alquilaría algo No, porque yo ya que tengo dinero Hasta que encontrar el sitio perfecto para vivir Ah, el perfecto me refiero Un sitio que yo vea que estoy acomodado Porque yo... Bueno, imagínate que he ganado dinero Importante Vamos a poner por encima de los 50.000 100.000 pavos Evidentemente Porque si no no haces una puta mierda Yo alquilaría Para estar donde me apetece estar en cada momento Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si encontrar la casa Que fuera acorde a lo que yo necesito La compraría, evidentemente Yo esto lo compraría en la casa Yo compraría en el terreno Para ir a la casa Pero lo que había ya Pero lo que te digo Quieres que no ¿Qué puedes tirarte? Un corte arterial Una hora en desangrarte Dos ¿A cuánto quieres estar del hospital? ¿A 5 minutos? ¿A 20 o a una hora? O sea Pues a 15 minutos a lo mejor está perfecto O sea A 15 o 20 minutos está perfecto ¿Por qué? Porque los hospitales por suerte Están a la entrada de las ciudades y tal Entonces algo entremedia Yo no me lo cogería en ciudad En plena ciudad, evidentemente Pero Un poquito alejado Pero no demasiado No, pero es que Por ejemplo La arena de aquí La arena Está del hospital Y no ¿A qué me lo puedo decir? Claro Exacto, exacto Yo sé que el campo es muy bueno Pero no es muy bueno Exacto, exacto, exacto Pero ¿qué es eso? Que tiene que ser el sitio Que ya que lo vas a comprar y tal Que sea perfecto, ¿no? Hombre Ah, que sea perfecto Que cumpla con las necesidades Yo me explico con perfecto Que cumpla las necesidades Que necesitas Evidentemente No perfecto de perfecto De que sea todo Fantabuloso, tío No jodas De que sea perfecto En el caso de Que con pequeñas modificaciones Es justamente Lo que estás buscando Yo, por ejemplo Eso no lo tengo claro Porque yo haría tantas cosas, tío Sé que si alquilo un piso y tal Quiero algo moderado Quiero algo pequeñito Con el espacio justo, ¿sabes? Lo llevo bien hierro Piso, piso, digo Alquiler hasta que tal Pero después ya Luego me gustaría construir Algo romano Una entrada romana Como una villa Este gilipollas Casi me mata Cúrame, porfa Como una entrada De una villa romana Con luego un impluvium Tú sabes que coger un impluvium Que entra la lluvia Para adentro Ahí como una especie de patio Dentro, interior Cerrado Y cae el agua por el centro O sea, es como una piscina Es muy guay, tío Alba seguro que sabe lo que es Alba seguro que sabe lo que es Yo soy parte de la cama Yo hasta que no vengan Yo de aquí no me muevo Buena kill esa No Hostia Greenlock Está casi muerta prácticamente tío Qué pena tío Joder Pues está muerta ya Me han matado Esperamos que le ha quedado A 20 de vida yo creo O sea Eso me da rabia No 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 Tengo un dolor de muela tío Hija de puta Hija de su puta madre Qué buena ahí Vale Vamos a continuar con el directo Cero kills Madre mía qué maldito Pero bueno Pero bueno Hay que darle a caña igualmente Tampoco tengo tan pocos puntos 800 puntos No es todo matar Pero fíjate 1200 Hay 200 300 400 puntos Bueno Venga Continuamos ¿Cuántos sois? Buena trackies Somos dos No sé si jugaremos otra más trackies Pero yo te aviso ¿Vale? Igualmente Dime Dime ¿Qué te dice? Nada Lo he cuidado Jeje Nada Suda Para una nada Ya mañana Hombre Mañana y pasado vamos a andar con lío Porque tengo un par de eventos importantes De final de un curso y tal De momento Directo creo que no habrá hasta el sábado quizás Puede ser No lo sé Hay que verlo Ya lo iré viendo Si no la adelantamos y tal Pero bueno Venga ya Ah Hostia Si era compañero tú Hostia porque no me apareció asunto Me ha matado Me ha matado Me ha matado Pero me ha matado porque yo le he disparado antes Vale Pero porque no me aparecía como compañero tío ¿Sabes como te digo? No No Dile que ha sido una equivocación Que pensaba que era un enemigo tú Mmm Que raro tío Ah no Lo más raro es que le tenía que haber matado En realidad Es que es normal que me haya disparado Se habrá rayado y habré dicho hostia que me matan tú No 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 A ver si razón tiene Si razón tiene A veces es que No me apareció ningún marcador suyo de compañero No sé por qué O a lo mejor no lo he visto ¿Sabes? Por el ángulo no lo sé Por el ángulo no lo sé Ufff Que buena es Vamos a ver la cámara de mar Vamos a ver la cámara de mar Uuuuuh Jeje No creo que haya más gente allí porque en el final punto es que hay No creo que haya más gente allí porque en el final punto es que hay No sé si puedo ver Carajo Que buena tío Hostia Ufff Tengo unas ganas de ir al puto dentista tío y quédate aquí una semana entera tío Vamos que la estoy haciendo a base de enjuague con whisky, enjuague bucal, cuatro lavadas diarias otra vez de dientes, zu Intentar no tomar cosas muy frías y tal y ni azúcar pero... Fua tío Es imposible eh Ahora como he bebido no me puedo tomar ningún paracetamol ni buproceno pero... Ya mañana por la mañana me tomaré alguno O si pasan a las dos o tres horas desde que he bebido A medianoche me tomaré alguno A medianoche, que coño, a ver... A las cuatro de la mañana, puede ser Creo que voy a comprar un sobre... Creo que voy a comprar un sobre... Ah, porque... He mirado un visto y me ha salido como una escena de... No sé, una... No sé, una... No sé, una... Este tío es una película esta... El chico... Ehm... Verde Sígueme El hombre de Oth, el león o... Aaaaah... Sí... Sí... El mago de... Bueno... El mago de Oth... Bueno... Si, es así... Es el mago de Oth, ¿no? No, de... No sé... No sé... Puede aparecer una mujer o un hombre colgado... ah de fondo sí 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 pero eso vamos pero eso hace nada no eso lleva mucho tiempo ya claro pues sí pues sí lo siento mucho pero no quería ver más pero me tengo que enjuagar la boca con whisky un poco tío porque es que tengo la muera ya que es insufrible tío incluso ayer me tomó un ibuprofeno que yo no soy tomar pacífico a dormir para el tema de la del dolor es que es imposible tío y lo que más rabia me da tío es que encima no tengo una mala higiene de bucal oye si me dicen no me lavo los dientes iguales lo tengo merecido por gilipollas pero es que encima yo me lavo los dientes un montón claro o bueno para adentro a tu salud está fuerte bueno como entre el calander este tú no de unas hostias la mierda esta escocesa tú estoy deseando que se me acabe para cogerme un murmón tío calivio tío de verdad que jodía eh mírala como se pega la botella jaja no sabe niña pero puede leer lo que me dice de tweets vale claro porque ellos quieren ganar más dinero conmigo evidentemente dice reparto el mejor reparto de ingresos por anuncios mayores pagos tal bueno próximamente mejores pagos por anuncios publicitarios tenemos buenas noticias para apoyar a nuestros afiliados como tú mejor la mejor manera posible en agosto aumentaremos el 55 por ciento del reparto de ingresos publicitarios un 55 con un asterisco de telas pero bueno cuáles son los requisitos acceder al gestor de anuncios ajustar tus anuncios a tres minutos o más por hora puta madre y ya eso es todo con este tal no sé qué vale resumen que si pongo tres minutos por hora vale vale me pagan el 55 por ciento del ingreso global en teoría con un asterisco sabes que te digo que no que para los pocos que somos aquí tal igualmente y toda la gente que quiero que disfrute me den por culo que me anuncio de su puta madre en mi canal se ven el mínimo de anuncios me paso completamente de verdad a mí me gustaría que me dejaran anunciar mis marcas lo que yo realmente creo que funciona bien o creo que me lo pueda recomendar yo pero si no que le den por culo ya está por ejemplo a mí me dicen de patrocinar vamos patrocinar bueno publicitar intel algún material de informática teclado marca de teclado marca de cosas yo que sé marca incluso de comida o de cosas y tal que a mí me guste y tal y las puedo yo seleccionar adelante pongo los tres minutos de publicidad pues realmente me parece buen producto y tal y bueno si patrocinan de alguna manera mira pues es una manera de patrocinar pero anuncio por anuncio de cosas que ni me van ni me vienen ni me interesan ni tal ni le interesa a nadie paso completamente coño de hecho vino el chaval este que era era un champion que subía subía cuentas de nivel un chaval que viene aquí el espectador el seguidor también y no me acuerdo cómo se llamaba porque ya ha pasado un montón de tiempo y me ha pasado yo por lo menos un mes o medio mes o más de medio mes y el tío era un máquina y me dijo nada que si quería que alguien subiera la cuenta que la verdad de italiano hombre yo te hago la promo yo lo digo en alto aquí si a mí me da igual sabes a mí me gusta que no te gusta subir la cuenta no dice no 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 a mí a mí tampoco pero eso le dije aquí le dije que me parecía una estupidez de la verdad a mí a mí me gusta jugar coño aunque juegue mal pero bueno eso ya es cosa de cada uno sabes yo paso de pagar dinero para que suba una buena claro 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 yo también autro completamente si me dice que te va a subir algo pues me va a estar bien en su sitio pero vale jejeje no ya 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 bueno pues que se forre yo lo que le he dicho mire si te gusta subir cuentas y tal pero vamos a ver pero no es porque lo ofrezca y tal que esté mal cuando él lo ofrece es porque hay mercado de ellos porque hay gente buscando ese servicio me explico claro por el seguro exacto 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 a mí también me parece estúpido pero bueno que cada uno que haga lo que quiera pero lo que digo que él él ofrece el servicio porque lo pagan realmente porque hay mercado de ellos yo me alegro de que te ha mercado oye yo feliz no estoy buscando Un Claymore Ah, bueno, pero lo ha reventado con mi esto, ¿no? ¿Por qué no se ha muerto? Por los Cascan, tú Si había dos, ¿no? Ha sido un poco raro, no sé Ha sido un pelín raro Eh, enemigo El tío, ¿no está sentiendo que está detrás su hija? Achole, pues se lo ha marcado, ¿eh? ¿Qué paro? 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 He ido por el otro yo porque no tenía balas El otro, estaba recargando, ¿sabes? Y digo, voy a por él Pero me han colocado el Claymore y eso no me lo esperaba El Claymore del suelo Claymore, el Claymore El tonto, voy a pasar por la mesa ahí directo, pero con ventilación Hostia, estaba pegándose una gucha tú Lleon 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 Para ver si hay algo que se lo va a hacer Para ver Lleon Jajajaj Ale Lleon Esto se lo queda asi Lleon Claro Vexex Vexexex Bueno Yo me echo este y me voy a ir a dormir Bueno 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 Lo que tiene es que los mangos son un cruce de mango Osea Pero no tiene pipa Todo mango Hostia que rico no? Yo no lo puedo comer por el siguiente en adelante Pero que rico A mi tambien Pero Si no se puede comer no se puede comer Si si A mi tambien me encanta el mango tu Y la leche y el colacao Y bueno y el queso Y Y los helados Y Y los helados Y Dime perdon El helados El helados El helados El helados El helados Que rico tio Llados El helados El helados 港 El helados El helado El helado Vete a la mierda Me va a reventar desde arriba Puta madre Están arriba los dos No me ha avisado nadie O a lo mejor me las han marcado y no las he visto Porque soy un ciego Me sale el tiburón, había uno Vale Debe activado, asesinato Guay, tí Hola, buenas Dagaflack Bienvenido al stream Vamos a ver Uff Qué mal tiró el C4 Ha sido mala suerte también Uff, qué buena esa No, otra es en Layo, tú, eh Ha terminado la ronda en Layo, eh Fíjate, fíjate Qué pena, tío Pues yo creo que esta noche toca otra vez dormir con el ventilador toda la noche puesta Tiene pinta Tiene pinta de que sí, eh Hace un poco sin friar. No, 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 si enfriar no enfriar realmente un ventilador mueve el aire un poco, da una sensación térmica distinta pero... Pero bueno, hace la paña, ¿no? Es el puto como roban la moto, tío. Cuéntame, cuéntame, ¿qué está haciendo? Se ha ido a una distalera, ha rompido la distalera, ha tenido una moto. Pensando que hemos tenido una roca, pues voy a dejarla. Puede ser. Vamos a ver, ¿puedo entrar? Hombre, nos vamos a ir ya, Daga Flag. Estaba comentando, esta es la última partida de la noche, porque aquí son las... Van a dar las 3 de la mañana, las 3 a.m. Nos pide ya un pelín tarde. O sea que no puede saltar por aquí, ¿no? Vaya mierda. Y salto por aquí. Yo creo que están todos los que están aquí, las minas son un poco tóxicas. Perdón. Algo. Por favor, las minas son un poco tóxicas. Puede ser, puede ser. Me están siguiendo con el escáner, ¿eh? No, 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 tranquilo, tranquilo. No, 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 tranquilo, tranquilo. Allí estoy a salvo. Allí estoy a salvo. Yo creo que sí. Por dónde, mal, por dónde, por dónde. ¡Acho! Cago en tu puta madre, tío. Por dónde, por la luz, pero no tiene nada a la derecha. No hay una luz, pero no tiene nada a la derecha. Ahí está. No le da Le has visto chaval Vamos a ver la repetición Mira y mira, todas las balas rozándole Que mal tío, que mal He fallado una tío He fallado una tío Tremenda Va a hacer lo mismo que antes Cagarla Esa es a la izquierda Esa es a la izquierda del todo No, a la izquierda del todo A la izquierda del todo Cago en 10 Pues el otro día volviendo para Cáceres en coche Teníamos que haber hecho un podcast Yendo a Cáceres tío Era buenísimo Si estuvimos hablando Estábamos descojonados Si tengo una cámara aquí encendida Anda que no se iba a meter gente Mirando la carretera Y escuchando el podcast Has conseguido cogértelo, ¿no? Qué dolorcito de muelas Que quedan Cuántos días quedan para el dentista Siete días tío Vaya putada La verdad Lo malo Lo malo es que no sé si me van a tener que sacar dos muelas Y hacerme dos empaces aparte tío Encima O sea que va a ser un lío que te cagas Dime dime Dos arriba y dos abajo En el extremo Justamente de la boca O sea son dos muelas del juicio para atraer seguramente Y las contiguas Las que van al lado justamente Para hacerles un empacer O sea voy a ser una pasta encima Me cago en Dios Hostia te parece poco Si algún día cuando haya inflación Y doscientos euros sean como dos euros ahora Abro eh Tres Dos Venga vamos pa'lante Venga vamos pa'lante Venga a ver que pone aquí abajo Pone aquí abajo que hay un enemigo Vamos sería injusto que me matarás ahora tú Porque has salido encima de espaldas eh O no me toques la polla O no ese sí Ese sí porque me estás esperando ¿Vale? Siempre queda el Tific Clan Este tío Que va el primero Sí Sí pero ten en cuenta una cosa ¿Te has dado cuenta De que todo el rato hemos tenido un bronce uno de líder Como de personas Ya verás fíjate en el equipo ahora Los rangos A ver si te parece Que es que nos está tocando con gente de más rango del nuestro en general La verdad Pero eso de igualada 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 Mira un rank Sí pero mira los del otro equipo No me creo yo mucho eso Nada Darme un sobre Ah no Es verdad Que no lo puedo tener Se hemos perdido Pues bueno chavales Finalizamos el stream aquí Pasar una buena noche Descansar Y mañana es otro día Chao Chao Chao